de manera más eficaz posible. Ahora tenemos que volver otra vez a lo políticamente correcto. Pues eso es lo que opino del cuento de una manera muy personal. Yo he escrito algún que otro cuento, nunca consigo escribir demasiado corto. Yo soy de estos que se le va la palabrería y siempre se me terminan alargando. De hecho, era uno de mis problemas cuando empecé, que no me podía presentar a muchos concursos de cuentos porque siempre me pasaba el límite de palabras. Pero considero que es un gran arte. Lo que pasa es que, desde luego, no tiene una gran carrera comercial, no se venden muchos cuentos. Hay algún caso que otro de gente que escribe cuentos que sí vende, pero las editoriales lo tienen un poco marginado el cuento. Pero bueno, mi opinión es que si logras escribir buenos cuentos es que eres un grandísimo escritor. Pues muchas gracias, Miquel. A ti por la pregunta. Muy bien, pues ya hemos conseguido hoy dos cosas importantes. Una, tenerla a Miquel Santiago y luego el conseguir encontrar una pregunta, escuchar una pregunta de Juanjo. Patricio, te voy a dejar una pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanjo. Yo me tengo que ir, o sea que una última se puede coger. Eso te iba a decir. Va a ser una pregunta muy breve y una respuesta muy breve. Adelante. Abre el micro, por favor. ¿Ahora? Sí. Vale, es que este programa para mí es nuevo. Solo quiero agradecerte el consejo porque yo creo que mi cabeza está como, venga, Patri, la novela, porque ya llevo muchos años con un montón de ideas y escribiéndolas y en masa y, bueno, anoche pensé, porque leo Agatha Christie, como tenéis un poco ese modelo, porque me vino esa idea y la estructuré, como me has dicho, y me ha servido un montón que me diga esto, porque yo considero la estructura, para mí, caótica. Así que simplemente agradeceros a todos, de verdad. Tengo muchas preguntas, pero otro día. Mira, un ejercicio que puedes hacer que te puede ayudar por darte una pequeña propina. Sí. Haz resúmenes de libros. O sea, cógete esta de Agatha Christie y haz un resumen que te ocupe una hoja del libro. Vale. Sí, sí, suelo hacer resúmenes y además soy correctora en una editorial y hago también los prólogos y le hago sinos y a ellos también y tal. O resume una película y dentro del resumen de una película intenta encontrar tres actos. ¿Tres actos? Tres actos. Intenta encontrar los grandes puntos que han hecho girar la historia y dónde los sitúan, incluso a nivel de metraje. Esto lo hace mucho la gente que le gusta el cine. Justo en el segundo y en el minuto tal es donde ocurre el primer giro tal. Y fíjate qué bien lo ha hecho el tío, que es simétrico en los actos y tal. Buscar la belleza de la estructura porque la estructura se nota. Cuando uno lee, parece que el texto, que el papel lo aguanta todo, ¿no? Que, jo, yo me puedo volver a contar aquí mi vida. Pero no, o sea, la estructura es una belleza y cuidarla nos conduce a que la gente tenga mucho interés porque sabe que le estás llevando por el buen camino, ¿no? Oye, muchísimas gracias a Aitor por la invitación. Gracias a todo el grupo. Ha sido un gran placer para un viernes esta charlita. Cuando podamos estar en presencial volveremos a invitarte que seguro que allí vamos a poder con la cercanía ser mucho más didácticos y mucho más conectados entre todos. Miquel, yo sé que te tienes que ir. Te quiero agradecer personalmente que hayas accedido a nuestra invitación. Te dejamos que te vayas cuando quieras. Y yo voy a aprovechar el último minuto de nuestra conexión para decirle a la gente que el viernes que viene volvemos a tener una videoconferencia. En este caso va a ser a las 12, recuperamos nuestra hora de siempre y va a estar con nosotros Lourdes Ochoa de Retana, que es la persona responsable del programa de paciente activo de Osakidecha. Nos va a hablar de todo lo que significa ese programa de paciente activo. Nos va a enseñar las claves de la app de Osakidecha que mucha gente no conoce y que es muy interesante. Y aquí os esperamos el próximo viernes a las 12 del mediodía en este mismo enlace. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todo el mundo y hasta el viernes que viene. Agur. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Nos quedamos un minuto, Aitor. Aitor es no. ¿Cuál? ¿Cuál? Perdón. ¿Qué tal fue? La gente contenta, ¿verdad? Esto, lo de hoy, lo de ahora mismo dices, no, yo creo que muy bien. Y estaba pensando que sería un excelente, Aitor, no sé si me oyes, un excelente profesor de un taller, de un segunda versión de taller, porque nos ha dado una lección, un mini taller. No se te escucha, Aitor, has quitado... Urrutia, Urrutia. Urrutia. Sí, espera. Es que tenemos a Carlos, que me imagino que sea Gure Carlos, María Soledad, que será... María Soledad, me dice. Por eso. Nos vamos a la sala GT. Venga. Estamos aquí solos, eh. O sea que... No, está María Soledad, Carlos. Oye, Miquel. Ah, pero esta que... Ah, no, no, no. Vale, vale. Esto se puede. Ya está, ya se ha ido. Y Carlos es nuestro Carlos, ¿de acuerdo? Vale, ahora sí estamos cuatro. Eso es el centro, hola. Vamos a estar ahí. Es la hola. Sí. A ver, yo a... Yo a Miquel le ofrecí, le ofrecí la posibilidad de que fuese él el que... Pero me dijo que hasta enero, desde luego, él no se comprometía. Pues porque tiene que terminar la obra que está escribiendo que nos ha dicho y que además le vienen gemelas el mes que viene. Entonces, que andaba... Pero bueno, ya veremos a lo que pasa. Y enero está la vuelta a la esquina, eh. Tampoco estamos ya... Yo creo que habría que esperarme y que pongas el centro. Este tío ha estado dando un taller en el... En la lóndiga y había lista de espera para entrar. Yo creo que además lo tiene muy claro, eh. O sea, y lo ha expuesto muy bien. A mí me ha resultado casi más sintético esta charla y eso que me han llamado por teléfono y he tenido que interrumpir que todo el taller a lo largo de horas, eh. Porque va... Va a lo esquemático. Y además se ve que tiene en esta respuesta está Patricia, que no sé cómo... Y que lo estás grabando, eh, esto también. Ah, perdón. Pues... Ah, sí, sí, sí. Lo quito y luego lo corto, que lleva un montón de tiempo. Pero bueno. Ahora lo... Perdón. Si ya ha parecido tan bueno, ¿cabe la posibilidad de colocar esto en alguna...